La raza, hijos. ¿Estás bien? Sí. Cuando estoy lejos del pueblo donde nací, me da una tristeza grande en el corazón. Y si estoy acompañado de mi acordeón, siento que se desespera y me hace sufrir. Y si estoy acompañado de mi acordeón, siento que se desespera y me hace sufrir. Y no puedo resistir esa desesperación. Y no puedo resistir esa desesperación. Es que adoro tanto al piñón y lejos de él no sé vivir. Es que adoro tanto al piñón y lejos de él no sé vivir. ¿Cómo no voy a quererte, piñón pueblo mío querido? ¿Cómo no voy a quererte, piñón pueblo mío querido? Si también tuve la suerte, que aquí nacieran mis hijos. Si también tuve la suerte, que aquí nacieran mis hijos. ¿Cómo no voy a quererte, piñón pueblo mío querido? ¿Cómo no voy a quererte, piñón pueblo mío querido? ¿Cómo no voy a quererte, piñón pueblo mío querido? O piñón, o mi terruño, cuánto te quiero. Por eso lejos de ti nunca soy feliz. O piñón, o mi terruño, cuánto te quiero. Por eso lejos de ti nunca soy feliz. Orgullosamente grito, soy piñonero. Aunque cuando me encuentre lejos, mi alma está aquí. Pido a Dios, le dé a mi pueblo progreso en el porvenir. Pido a Dios, le dé a mi pueblo progreso en el porvenir. También fortaleza en su suelo, para que el río no lo vuelva a hundir. También fortaleza en su suelo, para que el río no lo vuelva a hundir. Ay, cómo no voy a quererte, piñón pueblo mío querido. Si también tuve la suerte, que aquí nacieran mis hijos. Si también tuve la suerte, que aquí nacieran mis hijos. Bacano. 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 Gracias.